Hola amigos y bienvenidos a este su programa Trendy con Jenny en identidad latina. Es un gusto que nos acompañen hoy, soy Jenny Sanguano y bien empezamos este programa con un talento local, un talento de Guatemala que muestra ser una estrella muy prometedora. Es así que tenemos en exclusiva una entrevista con él, él es Arlen Rodríguez, más conocido como Arjos y nos cuenta de sus nuevas metas y nuevos proyectos. Veamos que nos dijo. Arlen Rodríguez Arlen Rodríguez Y bueno a la edad de 8 años mi papá ya me dijo que si quería aprender a tocar algún instrumento y me empezó a enseñar el piano. Y pues le fui echando ganas, me desvelaba hasta las 4 de la mañana. Imagínate un niño de 8 años desvelándose. Yo soy de Guatemala y de Honduras, mi papá es de Honduras. Yo llegué aquí cuando tenía 12 años. Luego aprendí la guitarra, el bajo, la batería, el saxofón, la flauta y pues me siento muy bien en la música. Amo la música. Wow, eso es muy interesante de ver como esta pasión a veces nace desde que eres chiquito y tú sin saberlo pues poco a poco en tu vida vas como formándote yendo hacia ese lado como de ser artista. Cuéntame un poquito de ese cambio sobre todo, de venir de otro país, mudarte acá y empezar desde cero en muchas situaciones y en muchas cosas. Trabajo, empezar a hacerte camino, aprender el lenguaje. Cuéntame un poco de esa experiencia. Pues cuando yo vine aquí recuerdo que no sabía nada de inglés y había dejado a casi todos mis amigos, a mis abuelos y gran parte de mi familia en Guatemala, en Honduras. Pero el llegar aquí para mí fue emocionante. Fue emocionante te lo puedo decir porque sabía que venía a un lugar donde iba a tener más oportunidades. No solo en el ámbito educativo sino también musicalmente y lo he visto. Aquí gracias a Dios me he hecho de buenos instrumentos, equipo de grabación y muchas cosas más. Wow, ¿de qué se trata tu música? Bueno, yo siempre lo he dicho y nunca lo dejaré de decirle que Dios es el centro de mi atención. Él es el que me ha dado la vida y el que me ha ayudado en todo porque he pasado momentos difíciles en mi vida. Y yo sé que él ha estado conmigo así que toda mi música, toda mi vida se la dedico a él. Entonces mi música se trata de Dios, pero lo hago en una identidad única, en una balada romántica, algo clásico. A veces hacemos poemas para mujeres, para cosas de la vida, pero yo se las hago a Dios. Y bueno, hay que dejarnos a veces de tanta secuencia, de tanto sintetizador, ¿verdad? Y volver al punto que eran los instrumentos de verdad, que eran la guitarra acústica, el piano, los violines. Y eso es lo que a mí me encanta. Sí veo que tu inspiración es mucho lo religioso, Dios en sí y también un poco el amor. Ahora, cuéntame un poco de estas últimas canciones que has sacado y cuéntanos de qué se tratan, a quién se las dedicas, más o menos la historia. Bueno, la última canción que saqué hace casi dos años se llama Vida con Amor. Pues esta canción habla acerca de cómo sin amor no somos nada. Claro. Puedes dar todo tu dinero a los pobres, pero si no lo das con amor, nada es. Nada es lo que estás haciendo. Entonces, por eso escribí esta canción, Vida con Amor, dedicándosela a todas las personas del mundo, ¿verdad? Y dejarles saber de que si vas a hacer algo, hazlo con amor. ¡Wow! Es un mensaje muy poderoso. Sin duda alguna para muchos la música te inspira. Eres un talento que en sí es latino, de Centroamérica, y es muy lindo ver artistas como tú seguir creciendo. Quisiéramos escuchar un poco también en vivo. ¿Tú crees que podríamos cantar un poco en un momento para que nos compartas en vivo? Queremos ver y escuchar tu talento. Arlen, ¿cuándo te sientas listo? Sí. Antes de cantar la canción, quiero dedicarle esta canción a todos mis amigos de Huitesa Capa Guatemala que me han apoyado. Samarco Somoa Cortés Honduras y a José Andrés Lara, un ex compañero mío y amigo que falleció lastimosamente ayer en un accidente. Estaba dedicada para vos y pues para todos también aquellos que viven aquí en Hartford, Connecticut. Muy bien. Cuando éramos pequeños, en la calle siempre jugamos. Qué dulce recuerdos, de aquellos felices años. En los momentos difíciles, tú siempre estuviste conmigo. Tú eres más que un amigo, tú serás como un hermano, y siempre estarás conmigo. Eres mi amigo por siempre, y nadie lo puede evitar. Ni nada en este mundo romperá nuestra amistad. Eres mi amigo por siempre, y sé que no me vas a defraudar Aunque pase cualquier cosa, eso no nos va a importar Tú serás, tú serás, para siempre el hermano, mi amigo que tanto soñé Bueno, un aplauso para ti, de verdad. Qué canción tan bonita y qué lindo mensaje, y sobre todo a la persona que se la dedicas. De antemano pues lo siento mucho, una pérdida sí es simplemente no hay palabras para describir lo que se siente, y qué coraje, y en realidad qué lindo que se la dediques a una persona tan especial. Me encantó tu canción, Arlen, de verdad. Cuéntanos un poco de tu disco, sabemos que te vas a ir tal vez a México, a grabar. Cuéntame un poco de eso, de qué se viene. Bueno, estoy feliz porque hace dos días prácticamente ya firmamos ese contrato para comenzar el proyecto ahorita en julio. Me iría a Mérida, Yucatán, primero dios en agosto para grabar las voces, y esperemos que ya este disco salga lo más antes posible, porque estoy más que emocionado. Wow. Esperamos que te vaya muy bien, Arlen. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este show, Trenin TV. Saludos a mis amigos de aquí de Harper, Connecticut, a mis padres, a mi familia, y también, por supuesto, a mi novia Ana Luisa, que se encuentra en Guatemala. Un beso, te amo mucho, y ahí nos vemos. Bravo, y que vive el amor también. Que vive el amor, por supuesto. Qué lindo. Y es así, amigos, ustedes pueden seguir a Arlen en sus redes sociales, que se encuentran en pantalla, si quieren saber de sus proyectos, o seguirlo y seguir su música. Y cambiando de tema, este verano ya empieza la temporada de eventos al aire libre, y nosotros sabemos que ustedes quieren saber cuáles son los últimos. Así que con Trendy y con Jenny fuimos a eventos a ver qué es lo nuevo. Aquí tenemos un poco de lo que vimos para ustedes. Díganos un poco cómo ha sido la organización de este evento tan grande. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Lo podemos ver, de verdad, y vemos el resultado en sí de todo ese trabajo aquí con la gente. Otro día temprano, otro día temprano. Ojalá que, bueno, esta noche, este día, es un día bien bonito, bien, todo el mundo se está poniendo bien, todo el mundo se está gozando, están comprando comida, están andando por ahí, están haciendo social media, están haciendo la banda, están haciendo el contest, hay un poquito de todo aquí. Estamos gozando, gozando. Y lo más importante que son, la comunidad, todos latinos, de todos los pueblos, no latinos, boricuos, aquí estamos de todo. Estamos aquí con el cantante Héctor 380. Héctor, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias al Señor, grandes oportunidades están viniendo, gracias a mi compañía que me representa, Corel Music Entertainment. Dios y el tiempo es bueno y perfecto, estamos atrayéndole música nueva, chequecen lo nuevo que venimos por ahí, vamos a cantar una bachata nueva, un nuevo sencillo que estoy promocionando, se titula Me Dedico a Soñarte. Y venimos dándole fuerte, mi gente, gracias por el apoyo que nos están brindando, Identidad Latina, se les quiere mucho, se les aprecia, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias Héctor, y de verdad, esperamos que te vaya muy bien. Bendiciones a cada uno de ustedes, al público que me apoye, estamos activos, Corillo, estamos activos, busquen lo nuevo de estos 380, me dedico a soñarte, Identidad Latina, nos fuimos a Arenove. Estamos aquí con el grupo Energía, se presentaron aquí en el Latino Festos 1019, ¿qué tal la experiencia aquí arriba en el escenario? Muy bueno, la pasamos súper chévere, oye, la gente, el público, tremendo público, estamos pasándola bien. Cuéntenos un poco, vi que la gente estaba bailando, ustedes son un grupo muy animado, ¿qué tipo de música es la que cantan? En sí vi que es una variedad, pero cuéntenme un poquito de eso. Sí, nosotros tenemos las variedades, tenemos bachata, merengue, salsa, bolero, a lo que le gusta el público, también tenemos a Ruso, a Ruso le da al bolero también, a Dios le da la bachata, es el que le da el swing al grupito, tú sabes, de muchos temas buenos. Si el público es adulto, pues nosotros tocamos para el público adulto, si son jóvenes, tocamos para jóvenes. Así que la variedad de la música es lo que nos caracteriza como grupo y pues... Que da mucha energía, como su nombre lo dice, energía. Saluda a toda la gente que se encuentran ahí viéndonos, ya tú sabes, estamos bien activos, seguimos para adelante, luchando así con Dios por delante siempre, dice, hay energía para algo, así que vamos arriba. Nosotros vamos a donde sea, a donde sea, donde nos llamen, vamos a tocar, ok. Pueden buscar en la página de Facebook, como grupo energía y para comunicaciones 860 461 3841, y estamos disponibles, así que con tiempo nos llaman y hacemos esos arreglos. Estamos aquí con Jordi the Boys, que se presentó aquí en el escenario de Latin Fest 2019, cuéntanos un poquito cómo te sentiste, qué tal la experiencia. Me sentí súper bien, en verdad, el ambiente, la gente, súper humilde. Ya tú sabes, estamos aquí, venimos a cantar hoy en Hartford, en Latin Fest, y nada, estoy bien feliz. ¿Cuál es el estilo de tu música y todo eso? Un poquito de qué esperamos de ti cuando te presentes o si te seguimos en redes sociales. Pero ahora mismito me estoy concentrando en lo que es música urbana, trap, line, R&B, reggaetón, de todo un poco. Bueno, un saludo para toda esa gente que se siente orgullosa de ser latino, y ya tú sabes, para adelante. Gracias por ver el video. 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 Eso fue lo más que me impactó. Creo que fue lo más bonito que se vio en el show. ¿Y cuál fue el momento que más le gustó? El que más tal vez lo hizo emocionarse. When the leopard came out, you know, yeah, cuando el man estaba así bailando y se tiró en la piscina y todo, esa parte sí me encantó. Y el caballo también. Yeah, el caballo era uno de los primeros que, excelente, man. I thought it all was awesome. It really was. Towards the end, I liked when they were swinging and flipping over on the other things. So when that dude was turning and he was folding himself in half, I was like, dang, yeah, that was good. That was the most like, whoa. ¿Se lo recomienda al público para que vengan a visitarlo, a ver el show? ¿Qué piensa usted? Claro que sí, se lo recomiendo. Está muy bueno y es un ambiente familiar y creo que me gustó todo el ambiente. It's good for the kids. Todo el mundo lo recomiendo. Y sí, amigos, el Latin Fest regresa cada año con más actividades y más artistas en vivo. Así que si ustedes quieren estar pendientes, pueden visitar la página web que aparece aquí en pantalla para saber más. Y el Cirque du Soleil va a seguir aquí en Hartford hasta julio 21, así que si están interesados, visítenos. En los Estados Unidos hay más de 290 millones de personas conectadas al Internet. Más de 438 millones conectadas en Latinoamérica. El 93% de estas personas usan motores de búsqueda en línea para encontrar servicios y productos. Y todas las personas usan las redes sociales. Nosotros impulsamos la presencia de tu negocio en las redes y te traemos el contenido y las noticias más destacadas a nivel internacional. Somos Identidad Latina Multicultural. Y bienvenidos a su top latino. Empezamos. Este es el top latino de Billboard, así que ustedes pueden chequearlo en internet también. Nosotros vamos a seleccionar unos para ustedes para que los puedan escuchar, pero empezamos. El número 10 es la canción No Me Conoces de J. Cortés, J. Balvin y Bad Bunny. Se mantienen en su quinta semana en esta lista y subieron del puesto 13 al puesto 10. Y el número 9 de este top es la canción Baila, Baila, Baila de Ozuna, Daddy Yankee, J. Balvin y Farruko. Así también con el artista del momento, Anuel. Esta canción se ubica en este puesto 9 en las últimas semanas y ha estado en esta lista de Billboard 24 semanas consecutivas. Y el número 8 de esta lista es Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. Y pues, cómo no, sabemos que esta canción ha seguido también en esta lista de Billboard por 38 semanas. Y se ha mantenido en este lugar número 8 en las últimas 6 semanas. Así que la vamos a seguir escuchando en muchos lugares. Y el número 7 de este top 10 es la canción Te Robaré de Nicky Jam y Ozuna. Se mantienen 13 semanas consecutivas en esta lista y han subido desde el puesto 8 a este puesto. Se ha mantenido en este puesto 7 desde algunas semanas ya. Así que vamos a seguir escuchando esta canción, amigos. El puesto número 6 es Calma con Pedro Capo y Farruko. Ellos se mantienen en esta lista 37 semanas. Como ustedes la escuchan en todas partes, ya deben saber que ellos se mantienen en este puesto. Han bajado un poco del puesto 5, pero se mantienen aún así en el top 10. Y es así, seguimos subiendo. Ahora estamos en el top 5. Y esta canción es la de Otro Trago con Sech y Darrell. Se mantienen 8 semanas en esta lista y han subido de puestos, pero se han mantenido en las 10 semanas en este puesto, en el puesto número 5. Y seguimos subiendo, amigos. Ahora la canción número 4 es Soltera de Lunai, Daddy Yankee y Bad Bunny. Esta canción sigue subiendo también con mucha popularidad. Está en su quinceava semana en esta lista del Billboard Latino. Y ha bajado de la tercera posición a la cuarta. Pero aún así la vamos a seguir escuchando en muchas partes. Ustedes me imagino que ya la han escuchado. Y si no, pues búsquenla. Es una de las canciones más sonadas de este verano. Ahora el número 3. Vemos todavía en esto a un artista que se mantiene desde el puesto número 4 en esta canción también. Y esta canción es Callaíta de Bad Bunny y Tiny. Los vemos en esta, su tercera semana en esta lista. Así también como manteniéndose en el puesto 3 durante 3 semanas. Bueno, vamos a seguir viendo más de Bad Bunny. Supongo que para este verano, para ustedes, ya lo conocemos mucho. Y vemos que también es uno de los artistas más sonados últimamente. Número 2. Y vamos subiendo, amigos. Ya casi llegamos al puesto número 1. Y sí, en este puesto también nos encontramos con un cantante que ha estado en esta lista por muchas semanas consecutivas con su canción Mía. Este puesto lo ocupa Bad Bunny con Drake. Así que se mantienen en esta lista por 37 semanas. También se han mantenido en el puesto número 2 por dos semanas después de que bajaron un puesto. Después de haber estado en el puesto número 1. Así que vamos a seguir viendo de Bad Bunny. Lo vemos en esta lista siendo uno de los artistas con más presencia. Y que en el verano van a seguir sonando. Y llegamos al puesto número 1. Este puesto lo ocupa una canción que la hemos escuchado en todas partes. Y un artista que lo hemos escuchado haciendo muchos remix, colaboraciones. Y estando muy muy sonado desde el año pasado. Este artista es Daddy Yankee. Y la canción es Con Calma. Claro que sí, que está en colaboración con Katy Perry y con el cantante Snow. Esta canción se mantiene, recién entra al top. Pero se mantiene 21 semanas en esta lista. Han subido al número 1 en la última semana. Así que son la canción más sonada por ahora de este top latino de Billboard. Ustedes pueden encontrarla, escucharla en muchos lugares en YouTube, en muchas páginas también. Pueden seguir a Daddy Yankee, Katy Perry y Snow en esta colaboración. Es muy 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 sonada la canción en este verano. Yo siento que se va a mantener, pero vamos a seguir viendo. Vamos a ver el siguiente top en otro programa de su show Trendy con Jenny. Para ver en qué posición sigue. Y pues sí amigos, mándenos sugerencias. Mándenos el top que ustedes quisieran ver aquí en este su show. Hemos llegado al final de este su show Trendy TV. Pero no sin antes darle un poco de sugerencias para festejar este 4 de julio. Las festividades se acercan y sabemos que ustedes quieren pasar tal vez tiempo al aire libre. En la playa, con sus amigos, con la familia. Y aquí les traemos un poco de sugerencias. Y sí amigos, ustedes pueden visitar el sitio oficial de citybesse.com Para que averigüen un poco más. Si ustedes viven en un área y quieren buscar los eventos más cercanos a ustedes. Pues este website les va a ayudar muchísimo. Hay eventos y hay también desfiles. Hay, va a haber presentaciones de fuegos artificiales. En este website ustedes encontrarán la lista completa de todos los pueblos que tienen este tipo de eventos. Y pues sí, este fin de semana vamos a empezar a nombrar uno de los más conocidos. El día sábado, Bristol, en el Lake Hound Pounds, se va a presentar también fuegos artificiales. Los que ustedes pueden disfrutar desde las 9 y media de la noche. En East Haven, en Town Beach, en Cozy Avenue, también se van a presentar fuegos artificiales desde las 9 de la noche. También en Middletown, se va a celebrar en el Middletown Community Park. Esa celebración del 4 de julio, este sábado, junio 29. Desde las 9 y media se van a presentar también muchos fuegos artificiales. También siguiendo a la siguiente semana, ya acercándose al 4 de julio, vamos a encontrar más presentaciones de fuegos artificiales. En Hartford, en Madison, en Meriden, en Stamford, West Haven, Westport, Dambury, en Derby. Todos esos van a ser el día miércoles. El día de 4 de julio, jueves 4 de julio, se van a presentar fuegos artificiales en Haddam, Middlebury, New Britain, New Canaan, New Haven, Norwalk, Norwich, Weston. Y también días después del 4 de julio, se van a seguir viendo muchas festividades, eventos, así también como presentaciones de fuegos artificiales en Orange, en Warren, en Norwich. Y sí, amigos, visiten esta página porque es de mucha ayuda. Si ustedes tienen alguna oportunidad de ir a ver estos fuegos artificiales, busquen el que esté cerca de su área aquí en esta página de cityvisit.com y van a poder encontrar lo que les queda más cerca o un evento interesante para que lo disfruten en familia y con amigos. Y eso sí, amigos, eso ha sido todo por hoy en el show Trendy con Jenny. Y sí, estén pendientes. Quisiera mandarle un saludo muy especial a la provincia de Manaví en Ecuador por sus 195 años de creación provincial. Un saludo muy caluroso desde aquí, desde Connecticut. Y pues sí, mi familia es de allá y un beso a mi familia, a todos los que nos ven por allá, se conectan también desde Facebook y todas estas redes sociales. No se olviden, amigos, de seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Identidad Latina, donde vamos a estar poniendo el show todos los viernes a las 6 de la tarde. Así que no se olviden de estar pendientes. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.